Música Bienvenidos una vez más a una de nuestras tertulias. Estamos muy contentos al saber que en los próximos minutos nos van a acompañar mientras conversamos acerca de un tema que nos parece importante y de actualidad. El tema de los conflictos. Cada uno de nosotros con nuestros problemas y la forma de resolverlos estamos contribuyendo a que las cosas vayan a veces bien y con frecuencia mal. Pero no es fácil si nos ocupamos de la vida cotidiana encontrar la trama de esos conflictos. Cuando se trata de lugares pequeños, pueblos, cuando se trata de familias como las que trabaja Dora, cuando se trabaja de algo tan complejo, tan críptico, como las soluciones diplomáticas en situaciones extremas. Para encontrar el sentido de los gestos, los símbolos, las situaciones, necesitamos recurrir a una forma especial de interpretación como lo hace nuestra querida amiga Leticia. Gracias Leticia. Platícanos por favor de esos símbolos que tú has encontrado en nuestra historia del siglo XVI. Sí, Pilar, efectivamente. Un conflicto tan complejo, tan difícil como fue la conquista, de alguna forma tuvo que haberse negociado posteriormente. No es posible que con una sola guerra militar o muchas guerras militares se hubiera podido llegar a una coordinación. Tiene que haber una serie de negociaciones y de repente son muy difíciles de encontrar las negociaciones porque son la punta de un iceberg. Entonces, ver lo que está abajo resulta muy difícil. Entonces, es cuestión de ir siguiendo ciertos elementos y lo que yo encontré es que a través del análisis simbólico y ritual uno puede ir encontrando cómo se van dando esas pequeñas negociaciones. Entonces, fue lo que encontré en el túmulo imperial de Carlos V, que fue ese gran evento ritual que se hizo en 1559 a raíz de la muerte de Carlos V y las exequias fúnebres. Y entonces se va viendo cómo la élite hispana, gobernante, virreinal, etc., empieza a negociar con los caciques indígenas, con los indígenas más importantes, incluso los descendientes importantes de caciques de antes de la conquista. Y es muy interesante ver cómo se va dando un juego de símbolos en el cual la impresión que da es la fusión, cuando uno sabe que lo que hay es fisión. O sea, hay una gran diversidad, hay una gran ruptura, hay muchas muertes, hay muchas cosas. Y sin embargo, en el ritual todo el tiempo lo que uno va viendo es tratar de... lo que nos tratan de enseñar es que hay fusión, de que no es tan terrible la cosa, se actúa como si las cosas no estuvieran mal. Entonces, aparentemente es un desfile en el que van las autoridades virreinales, va el clero, va incluso la universidad, pero van los indígenas y todos actúan de una forma muy correcta dando todos un mensaje de fusión. Entonces es muy interesante ir viendo a través de los símbolos cómo se van dando esos mensajes en una sociedad que obviamente está muy dividida, una sociedad que ha pasado por un proceso terrible de conquista y sin embargo, la impresión que da en ese momento es la de la fusión y la forma en que se van manejando los símbolos. Eso resulta muy interesante en los conflictos. ¿Cómo tienden a resolverse a través de las partes simbólicas y rituales? Como una tensión muy contenida, no explosiva. Pero no siempre es así. No, no siempre es así. Digamos que en otros escenarios que no son propiamente los escenarios como las ciudades y una gran celebración como en este caso, uno puede encontrar que en algunos pueblos, por ejemplo, como algunos pueblos de Chiapas, pueblos de indios, a pesar de que son unidades poblacionales muy pequeñas y muy aisladas, también se presentan conflictos. Y hay muy variadas formas de resolver estos conflictos también. Entonces, yo conozco específicamente el caso de una región llamada Los Valles de Teopisca, donde hay tres pueblos de indios, incluso en la actualidad todavía hay algunos pueblos indígenas. Y lo que sucede en estos pueblos es que ante una misma situación de posible conflicto, hay diferentes respuestas. Y esto es lo que resulta interesante. Entonces, por una parte, uno se puede encontrar que ante la llegada de ladinos a estos pueblos, que es la situación conflictiva, entonces uno puede encontrar que algunas personas, la forma de reaccionar es no negociar, es decir, ellos deciden desplazarse de los pueblos y evitar la convivencia con esta población ladina. Hay otras situaciones en las que sí hay espacio a la negociación y hay diferentes formas de negociación. ¿Y por qué en ese momento precisamente? ¿Qué sucede ahí? Claro. Lo que sucede es que tres pueblos que tienen un origen común hacen parte de un mismo curato y son hablantes de lengua celtal. Resulta que en un momento determinado, hacia la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente, viene un proceso de crecimiento económico y de crecimiento de población también, que hace que muchas personas se dediquen al comercio del trigo principalmente. Digamos que ese es como el principal motor de cambio, ¿no? Y específicamente vienen dos cambios muy importantes. Por una parte, la entrada de la población ladina, es decir, de los mestizos, que vienen principalmente de San Cristóbal de las Casas, a el pueblo de Teopisca y la forma como reaccionan los indígenas que viven en este pueblo. Y por otra parte, el hecho de que muchas personas de los pueblos, de Teopisca, Matenango y Aguacatenango, migren hacia las fincas buscando trabajo. O sea que el conflicto se puede dar en un caso tremendo de conquista, en un caso de pugna, precisamente cuando hay prosperidad, no cuando hay crisis. Y dentro de las familias, ¿qué nos cuentas, Dora? Los conflictos comienzan en la casa, en los espacios pequeños. Y en la medida que nosotros reunimos los conflictos pequeños, podemos tener una ventana para mirar mejor el mundo. En el caso del espacio hispanoamericano y especialmente del venezolano, estudiar estos espacios pequeños que comienzan en la casa y que pasan a la calle y al trabajo, son unas ventanas que nos permiten ver, por ejemplo, los procesos de independencia desde una perspectiva mucho más amable, no solamente política, sino desde el punto de vista social. Estos procesos de negociación o los procesos de amalgamiento que se van dando en los espacios de las familias, que comienzan en los espacios de las familias, nos permiten a nosotros visualizar de una manera mucho más efectiva, a mi juicio, la cantidad de problemas que hay en el mundo social hispanoamericano y especialmente para el que yo me estoy dedicando, lo que tiene que ver con las familias y la sociedad en los espacios de la provincia venezolana. Que nos permiten a nosotros generar comparaciones respecto a cómo la sociedad va generando formas de resolución de sus problemas. Pero que no son problemas que tienen que ver con grandes dimensiones, sino que son problemas que tienen que ver con cosas muy pequeñas que comienzan en esos espacios de la casa, que pasan a la calle, que pasan al trabajo y que el conjunto de ellos nos puede permitir a nosotros hacer una visualización de las dinámicas que se generan a través de todos estos convenimientos. Como nos acaba de decir nuestra amiga Dora Dávila, desde Caracas, de la Universidad de Andrés Bello, efectivamente los conflictos no tienen que ser a gran escala. Pueden resultar muy dramáticos en el seno de una familia determinada o de un grupo de la élite que se considera intocable, superior, porque conflictos los hay de todos los tamaños y en todas las situaciones. Pero, ¿cómo resolverlos sobre esto? Oscar seguramente tiene mucho que decir, porque los indios de Teopisca no encontraron una única solución. Sí, es cierto. En el caso de Teopisca, primero hay que señalar que, claro, ante la llegada de los ladinos, ¿cierto?, al pueblo, a la cabecera, quienes se apoderan de los puestos o lugares del ayuntamiento más importantes y al mismo tiempo también se apropian de algunas tierras ejidales del pueblo de Teopisca, es decir, que encuentran una doble base de poder, un poder económico y un poder político, lo que a ellos, a la hora de negociar con los indígenas que se quedan en el pueblo, pues les da una situación privilegiada. Incluso en algunas ocasiones ellos pueden conseguir que estos indígenas vayan a trabajar a las fincas de ellos mismos. Y, a diferencia de esto, los indígenas de Teopisca optaron por algunas estrategias diferentes. Por una parte, buscaron cierta negociación, yo creería que forzada, si se puede decir, en la medida en que se ven obligados a trabajar en las fincas de estos ladinos. Es decir, que de alguna forma dependen del poder económico de esta población ladina. Y hay otra opción, que es mucho más radical, que consiste en que algunos de esta población indígena deciden emigrar a alguna de sus tierras comunales. Entonces, ellos deciden emigrar en grupo, un bloque aproximado de 16 familias a la hacienda y crear un nuevo pueblo. Y no solamente implica levantar una demanda ante las autoridades con los títulos de propiedad, sino un poco lo que usted estaba señalando. Ellos se fueron con los paramentos de la iglesia, incluso. Y no solo esto, sino que parte de reivindicarse como un pueblo diferente de Teopisca, que ya era un pueblo ladino prácticamente, consistía en traer el culto de su santo patrono, San Diego, a esta antigua hacienda que ahora se volvió pueblo. Qué interesante. Sí, efectivamente, este migrar, caminar de los símbolos, en este caso los santos, etc., resulta de lo más importante porque va creando de alguna forma sociedad y cultura al mismo tiempo, conforme se va dando. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en el siglo XVI, en este gran evento así que fue una cosa muy impresionante, pero al mismo tiempo los mensajes internos que se van creando resultan de lo más fascinantes, porque lo último que uno espera es la negociación tan fuerte que hubo con los indígenas. Cuando uno lee el documento, que es un documento muy conocido de Cervantes de Salazar, muy estudiado por los historiadores, pero cuando uno lo ve, se da cuenta de que todas las primeras páginas son la parte exegética, la parte que se le está comunicando a Felipe II, que es un gran receptor, finalmente con él hay que negociar muchas cosas y con él hay también muchos conflictos. O sea, está muy lejos, no es tan fácil. O sea, la famosa frase aquella de acátece pero no se cumpla, era real, ¿no? Entonces, hay también un conflicto fuerte con el rey, pero de alguna forma hay que mandarle mensajes, ¿no? Pero los mensajes internos que se dan a nivel de las comunidades indígenas resultan muy interesantes porque lo que va uno viendo es cómo se fueron negociando los símbolos. Entonces, a la hora de la gran caminata, que para los indios era además particularmente importante porque todos los documentos que encontramos del siglo XVI hablan de la importancia de la caminata ritual, de las procesiones, de todas estas cosas, se les da un lugar muy especial. Entonces, ellos abren la caminata, de hecho. Los indígenas la abren y la abren con dos mil. ¿Uno esperaría que fueran vestidos como indígenas? No, van vestidos como españoles, pero como españoles de calidad. O sea, llevan trajes muy especiales con ciertos símbolos, etc. Y van caminando en filas de cuatro. Y lo que resulta interesante es cómo a la hora de llegar al túmulo van a negociar... En la parte central, desde luego, van a estar los símbolos más importantes que son los reales, los españoles, etc. Pero en las esquinas donde empieza el túmulo van a estar los símbolos indígenas y se van a poner alto, en la parte alta del túmulo. Y son los indios caciques importantes los que los van a poner. Y intermedio entre los símbolos españoles y los símbolos indígenas va a quedar el estandarte de la Ciudad de México, que ya es una negociación entre símbolos totalmente indígenas y totalmente hispanos. Entonces, da la impresión de que los símbolos tuvieran... fueran actores no humanos y estuvieran haciendo su propia negociación y de alguna forma llegaran al túmulo y ahí se representara, se hiciera un performance entre los actores y los símbolos en el cual se va negociando una serie de lugares específicos donde cada símbolo va a estar representado. O sea que, además de resolver el conflicto, lo están resolviendo mediante mensajes que dicen cómo se van a hacer las cosas. Eso no es igual en todas partes. A no ser que el posible mensaje que están mandando, por ejemplo, las familias de las que nos habla Dora, el mensaje que están mandando los hijos cuando se atreven a cometer el terrible pecado del matrimonio clandestino, es vamos a hacer lo que queremos. Se acabó la época en que los padres nos decían con quién teníamos que casarnos. La norma siempre tiene su segunda parte y es la posibilidad real de subvertirla. Entre la norma y la práctica hay un espacio gigantesco en el cual nuestros sectores o nuestra sociedad o los individuos que estudiamos están en una suerte de mar abierto que para los historiadores es una posibilidad de mirarlos en la cantidad de actitudes y reacciones que tienen ante las situaciones que se les presentan. De manera que existe la justicia eclesiástica, efectivamente, bueno, la conocemos para el mundo espanamericano desde los procesos de conquista y colonización, pero así como está la justicia eclesiástica también hay una práctica que ha permeado esta justicia y son las formas de acción, participación que pueden ser resistencia, amalgamientos, amalgamientos o formas de adaptación que tiene la sociedad. En el ámbito de esta justicia o de esta manera de funcionamiento social tenemos, por ejemplo, el matrimonio que bien sabemos que es una práctica normada dentro de esta justicia eclesiástica. Sin embargo, las estadísticas de los matrimonios como una relación formal se quedan cortas en relación a la cantidad de relaciones no formales que existía en el mundo hispanoamericano. De manera que a la hora de nosotros estudiar el mundo de las relaciones desde lo que significa la justicia o la justicia eclesiástica en este caso tenemos que tomar en consideración una mayoría de nuestra población hispanoamericana que estaba en las relaciones no formales. De manera que en este mundo de la no formalidad hay una cantidad de acciones, funcionamientos, reacciones, actitudes con las cuales nos enfrentamos a una doble moralidad hasta cierto punto muy permeable y muy laxa que a lo largo del tiempo colonial nosotros vamos a ver cómo va generando una transformación en función de los cambios que se van dando con las propias autoridades y el propio sentido del poder. Va a haber muchísima más transformación y cambio. De manera que cuando nosotros hablamos de las negociaciones o cuando hablamos de las convivencias tenemos que tomar en consideración no solamente lo que tiene que ver con la norma y el funcionamiento de esa justicia que también hay que ponerla en revisión desde la norma misma sino la práctica social que se da de una mayoría de esa población que no está sujeta a la norma pero que sin embargo busca formas de adaptarse lo mejor posible para poder sobrevivir o subsistir dentro de un sistema de relaciones que la determina y que le induce a funcionar de cierta manera de cierta forma con ciertos comportamientos. Y los indios de Teopisca ¿qué pasa con los indios de Teopisca? ¿qué ha sucedido cuando deciden unos quedarse otros marcharse algunos someterse? Pues suceden varias varias cosas lo que pensamos en un primer momento es que teníamos tres pueblos mayoritariamente indígenas hablantes de lengua celtal a la larga la población que disminuye es la población indígena y aumenta la población ladina y no solamente aumenta sino que es una población más poderosa y que de alguna forma crea unas relaciones desiguales con esta población indígena. Eso querría decir que los señores los caciques que participaron en esa gran manifestación que fue el túmulo la conmemoración de la muerte de Carlos V tenían en cuenta que entre las soluciones posibles a un conflicto está la resistencia o está la sumisión y ellos estaban previendo y ellos estaban previendo ya qué forma qué posibilidades tenían de negociación efectivamente efectivamente uno siempre se imagina que después de la conquista estos grupos indígenas se quedaron sin ningún poder ¿no? no, no, no ellos seguían teniendo un poder claro seguían controlando muchas cosas desde luego la producción de alimentos etcétera seguían y sabían cómo negociarlo sabían muy bien cómo podían negociar todas estas cosas todas estas negociaciones entre entre los caciques indígenas entre las élites indígenas y las élites españolas virreinales que están gobernando ¿no? uno ve por ejemplo en el caso de Tlatelolco hay una parte donde aparentemente les están subiendo lo que ahora llamaríamos impuestos los tributos y entonces hay una persona a la que están ahorcando porque no está pagando los tributos y lo que vemos inmediatamente después es que hay una serie de dibujos además de lo más interesantes porque los caciques indígenas son muy grandes en el dibujo en cambio el virrey es chiquitito es una figura mínima o sea nosotros fuimos los importantes entonces cada quien escribe la historia desde la perspectiva que la ve y queda muy claro y dicen bueno ustedes pudieron ganar se considera el paso de los siglos que fue la última conquista azteca si ustedes la pudieron ganar porque nosotros fuimos con ustedes de confederados si no no hubieran podido ganar y entonces empiezan a negociar con los españoles por otro lado se ve otra imagen donde se ve la iglesia de Tlatelolco y se ven las campanas donde nosotros pagamos las campanas de la iglesia por lo tanto no tienen por qué venirnos a seguir cobrando impuestos entonces se ven una serie de negociaciones que da la impresión de que terminan por lo menos es un punto de llegada en un gran ritual un ritual que envolvió por lo menos a toda la población del centro de Anáhuac y sí da la impresión de que si uno lee nada más ese documento o sea daría la impresión de que hay una paz absoluta de que se llevan perfecto de que son tan amigos todos y entonces entre los indios no hay división no hay división entre los españoles entonces hay una serie de negociaciones muy interesantes donde ve uno la culminación de un gran conflicto y tratando de encontrar salidas colaterales a ese gran conflicto que ya no puede ser armado que tiene que encontrar otras soluciones la sociedad no hispana nosotros la conocemos por su diversidad social por la representación del mundo indígena sobre todo ahora una pregunta que nos hacemos en esta en esta tertulia yo que estoy hablando desde Venezuela y ustedes están allá en México es hasta qué punto son diferentes los sectores que viven en regiones tan disímiles como puede ser la nueva España o la provincia de Venezuela aunque hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con el universo étnico que determina las identidades de esta sociedad ciertamente hay una gran diferencia sin embargo cuando hablamos de la sociedad y la gente no estamos hablando de grandes diferencias respecto a las actitudes y a los comportamientos aunque obviamente estos están determinados por las condiciones materiales y no materiales de los individuos ahora en el caso de la provincia venezolana que podemos nosotros decir en una en esta conversación que resulte de manera simple y que nos permita hacer comparaciones respecto a esas situaciones parecidas de actitudes que tienen los individuos en todos los momentos y que en un momento determinado como puede ser por ejemplo ese siglo XVIII o esa segunda mitad del siglo XVIII nos puede dar una particularidad respecto a la semejanza de estos comportamientos bueno podemos decir con toda seguridad que así como en las separaciones matrimoniales para el caso de la sociedad no hispana de finales del siglo XVIII lo que va a prevalecer es una suerte de mentirilla para poder lograr ciertos beneficios que en este caso van a ser unas separaciones en el caso de la sociedad que va a funcionar o algunos que van a funcionar en la provincia venezolana va a suceder algo semejante respecto a las mismas conveniencias o a las mismas negociaciones o a las mismas estrategias que van a tener muchos individuos para poder lograr sus objetivos allí tenemos por ejemplo el caso del matrimonio secreto perdón el matrimonio clandestino de Rosalía de la Madrid que es esta familia de mucho renombre para la ciudad pero que curiosamente no es una familia principal de estas que nos acercamos desde la vida de su genealogía o de los grandes logros que tuvieron no es una familia que viene en una bancarrota por lo menos a mediados del siglo XVIII después de 1780 y que vamos a encontrar que muchos de esos individuos que están allí que forman parte de esa gran familia de muchos hermanos van a tener una vida que nos sorprendería a nosotros respecto si la comparamos con la vida cotidiana de muchas familias actualmente porque lo pequeño es lo que nos va a permitir como decía la doctora Gonzalvo al principio lo pequeño del mundo de la familia es lo que nos va a permitir abrir una ventana para ver la historia desde otra perspectiva y desde otro modo en su cambio y en su transformación a lo largo de ese siglo XVIII y esas primeras décadas del siglo XIX creo que en realidad esa capacidad de negociar aunque sea un poco esa capacidad de levantar la cabeza por más que te estén aplastando no la perdieron los indios por supuesto que no y no la perdieron tampoco los caciques y por supuesto en esas grandes familias como la familia de la Madrid de la que nos habla nuestra amiga Dora efectivamente llegaron a un arreglo que consistió en ese caso en una curiosa negociación tendríamos que hablar de muchos más conflictos y de muchas más posibles negociaciones pero por ahora es todo y nos despedimos hasta otro día muchas gracias a ustedes también gracias 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 Gracias.